En las afueras de Madrid se esconde un lugar prohibido, un lugar del cual se han olvidado, Pan Bendito. Este lugar le hace justicia su nombre. Es un lugar bendito para aquellos marginados de la sociedad. Tomando el tren en la estación Oporto, llegas a Pan Bendito, que está ubicado 45 minutos al sur de la capital española. En Pan Bendito puedes encontrar árboles rodeados de bolsas de basura, pero también puedes encontrar una mano amigable cuando la necesites. Al fin y al cabo, aquí en Pan Bendito están todos los despreciados. Pan Bendito es un barrio que fue creado para darle esperanza a aquellos que no la tenían, cuando en realidad fue la oportunidad para que los políticos se olvidaran de aquellos que no tienen importancia. Este fue un barrio fundado en los años 50, con la finalidad de alojar a la comunidad obrera que estaba emigrando a la ciudad de Madrid. A los primeros habitantes de Pan Bendito se les ofreció una vivienda legalmente. Sin embargo, conforme el tiempo pasaba, Pan Bendito se llenaba de habitantes ilegales. Estos nuevos habitantes se alojaban en aquellas viviendas que el ayuntamiento no había repartido. Entraban en estas casas vacías y sin importarles las consecuencias, dejaban que su vida siguiera en un piso que no tenía dueño. Este barrio se ha convertido en una mezcla de tradiciones y cultura. Aquí hay alrededor de 7.530 habitantes. Entre ellos hay gitanos, hay moros y hay payos. Pan Bendito es un barrio donde puedes escuchar rap, pero también puedes escuchar flamenco. El tener esta mezcla de culturas ha hecho que la gente tenga mayor tolerancia a las diferencias. Sin embargo, en la actualidad hay muchos crímenes que están pasando en Pan Bendito. Otro de los problemas con los que se enfrentan sus habitantes es la falta de trabajo, pues más de la mitad de Pan Bendito está en paro. Pero no todo es malo. En Pan Bendito existen áreas de recreación familiar, como lo es el Parque de Pan Bendito. En este parque hay árboles, juegos para niños y áreas para adultos mayores. Este parque es para que las familias puedan disfrutar de un día soleado. Pero desafortunadamente, la inseguridad del barrio se los prohíbe. Los niños ya no juegan afuera de sus casas. Y el bello Parque de Pan Bendito falla en su misión de convertir este barrio en la Gran Vía. Otra de las atracciones que ofrece Pan Bendito es el abandono escolar, pues la educación es un valor que se ha perdido poco a poco en este barrio. Uno de los ejemplos más claros del abandono escolar es que el 81% de los habitantes de Pan Bendito abandonaron la escuela antes de terminar su educación secundaria. La violencia y el paro no son más que un reflejo de la falta de educación que existe en Pan Bendito. La atracción más popular que hay entre los jóvenes que visitan Pan Bendito se han vuelto las drogas, pues aquí los únicos que no están en paro son los camellos que trabajan las 24 horas del día. Pan Bendito no es más que uno de los muchos barrios obreros de Madrid que están sufriendo por la mala economía que hay en el país. Este es un barrio del cual se han olvidado, porque aquí no vive una marquesa, porque aquí no viven unos reyes, pero nosotros no debemos de olvidarnos de él. Tenemos que demostrar que los lugares con variedad cultural tienen un futuro seguro y próspero, así que no debemos dejar de visitar Pan Bendito. ¡Gracias! ¡Gracias!